de izquierda que se había conguegrado en la plaza para hacer una protesta contra la reprensión en Siria. Al verse atacados directamente por este grupo de esquincers, empezaron a huir y terció en esta pelea el grupo de skaters, que superaban ampliamente el número al grupo de esquincers. De todos modos, se produce un enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo, causando destrozos. Ocho autos que pasaban por el lugar fueron destrozados, como todas las vidrieras de este local de comidas rápidas. También, como veíamos, de la parada del 132, ubicada sobre la avenida Córdoba. Esto duró varios minutos, incluso, además de resultar heridos varios de los participantes de la pelea, resultó herido un empleado de este local de comidas rápidas. Otra información tiene que ver con que un grupo de skaters y otros de skaters se enfrentaron en una batalla campal en pleno barrio norte. Destrozaron autos locales y muchos de los que participaron de esa pelea resultaron heridos. 5 menos 4 de la tarde se hizo una corrida terrible, eran chicos jóvenes. Yo no vi encampullados, con piedras, palos, corría rompiendo los autos, entraron al McDonald's, acá me entraron 8 personas, pero con palos, pero tranquilos. Y bueno, yo atiné a correr, bajar la parciana, pero esto fue una guerra campal. Fue terrible lo que hicieron. Y bueno, había gente lastimada, la policía vino enseguida, y bueno, trataron de controlar un poco la situación, pero fueron aproximadamente, eso yo, 12, 13 minutos, que era terrible. Destrozaron 8 autos, vidrieras y una parada de colectivos de la línea 132. Hubo varios heridos y también detenidos. La pelea entre skinheads y skaters duró más de 15 minutos. Comenzó el sábado a la tarde en la Plaza Josey, en Córdoba y Junín, y terminó en un local de comidas rápidas. Lo que alcanzamos a ver es que se metieron los chicos que vienen a la plaza, que andan en las patinetas, corriendo adentro del McDonald's, y otro grupo con palos empezó a romper todo el McDonald's y se metieron adentro, le pegaron al seguridad del McDonald's, y cuando estábamos por cerrar, porque veíamos que se venía el marón, y se metió uno de los chicos acá adentro, todo ensangrentado, muy golpeado, pidiendo socorro. Bueno, cerramos las persianas y acá se le hicieron los primeros auxilios, hasta que llegó la policía, llamamos a la ambulancia, y bueno, la verdad que fue un momento de bastante miedo, por así decirlo. Nosotros teníamos clientes acá adentro, que se refugiaron en el consultorio, así que fue un momento medio raro. Acá los sábados, digamos, medio zona liberada. En total, fueron tres los grupos de jóvenes que estuvieron involucrados en el enfrentamiento. Además del vandalismo, algunos de ellos aprovecharon para robar. Fue Skinner, versus otro grupo, que no sé quiénes son, porque eran los que estaban con palos y con unos ganchos de fierro que tenían, y aparte, algunos de los skaters se pusieron a favor del otro grupo. Sí, lo pagaron, los documentarios pusieron a tener a hacer McDonald's, un grupo de destrucción. ¿Por qué se produce este enfrentamiento? Supuestamente alguien dice que fueron de la Facultad de Medicina, y otro dice que son, porque los grupos skaters estuvieron desde las 11 de la mañana en la plaza de la Facultad de Clínicas. Bueno, en realidad, claro lo tenemos que pasó, pero que estos grupos son destrozos de alguien.